de la policía metropolitana. La policía metropolitana de Bogotá, quien lo condujo a la URI de Puente Aranda, donde a esta hora espera ser judicializado, y este hombre, pues como dato adicional, tenía solamente cinco días fuera de la cárcel. Estaba pagando una pena actualmente por tentativa de homicidio, además se le habían impugnado otros tres delitos, otros dos delitos, perdón, que son porte ilegal de armas y hurto agravado. Esta persona llevaba tan solo cinco días por fuera de la cárcel y, pues, volverá, como espera toda la sociedad, luego de que haya, pues, apuñalado y matado a este joven de 21 años, quien fue llevado al hospital Santa Clara por también uniformados de la policía. Sin embargo, pues, el esfuerzo fue nulo, ya que terminó perdiendo la vida antes de llegar al centro hospitalario. En la tarde será la audiencia de este agresor. La alcaldía Transmilenio y la empresa Recaudó Bogotá han rechazado completamente este hecho, lo han condenado y han pedido una pena ejemplar para este hombre, quien podría ser el primer juzgado en Bogotá por la nueva ley de pequeñas causas sancionada en los últimos días por el presidente Juan Manuel Santos. Un grave hecho de intolerancia ocurrió en la estación de Transmilenio Avenida Jiménez, cuando un funcionario de Tuyave le reclamó a un hombre de 30 años por haberse colado en una de las talanqueras. Tras el reclamo, el hombre apuñaló en su pecho al funcionario, quien de inmediato cayó al suelo. El agresor fue capturado por la policía, mientras que la víctima, identificada como Leonardo Lichi Hoyos, de 21 años, fue conducido al hospital Santa Clara, a donde llegó ya sin signos vitales. La captura de este sujeto de 30 años, que tiene antecedentes penales ya verificados, como es el tema del porte ilegal de armas, como es el tema del hurto calificado y agravado, también el tema de tentativa de homicidio. Tanto Transmilenio como el propio alcalde Enrique Peñalosa rechazaron el hecho. Eso es de todos los días acá, uno viene y no hay ni una policía que, si la hay, se hacen los tontos, entonces no hay como ninguna, exacto, los colados, pues en todas las estaciones. Falta de policía, porque es por la seguridad y, por ejemplo, hay muchos atracos, robos. En el último año, Recaudo Bogotá ha reportado más de 210 agresiones en contra de los funcionarios de Tullave, la mayoría de las ocasiones por parte de los colados en Transmilenio. ¡Gracias!